Gracias Carlos Villarreal, nosotros ahora le vamos a dar la bienvenida a la abogada penalista, la doctora Chan, está con nosotros en la línea, porque ocurren dos escenarios en los que tiene que entrar a tallar el código penal y queremos que cada ciudadano esté consciente de lo que puede hacer con un marco legal existente ya y lo que tiene que hacer más que nunca. Nosotros tenemos que estar, por ejemplo, vigilantes de todos y cada uno de los alcaldes que han recibido dinero, donaciones, víveres, para distribuirlos a su comunidad. Nos indignó muchísimo una denuncia donde señalaban que un alcalde sólo le daba los víveres y el dinero a quienes habían votado por él. A sus adversarios políticos no les dio nada y las historias se suceden unas a otras. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos vigilantes, además de llamar al rotafono que está a su disposición, 438-8008, a nivel jurídico? ¿Qué tiene escrito el marco legal para esas autoridades que en estado de emergencia van a manejar de manera irresponsable los donativos? Vimos algo que dejó también un sinsabor y algo que nos parecía innecesario. El alcalde de Barranco, ¿por qué se llevó las donaciones a su casa? Pudo haberlo hecho de una manera donde no deje ninguna duda, sospecha, ¿no? Hay un lugar donde se deben depositar las donaciones, no en tu casa, no mezclar las cosas. Bienvenida, doctora Changa Encendidos. ¿Qué tal? Buenos días. Así es, nuestro Código Penal contempla ya una serie de disposiciones, justamente pensando en este tipo de supuestos, porque nuestro país, pues, lamentablemente, a diferentes situaciones de catástrofe o de climatológicas, ¿no? Que siempre requieren que se dé algún tipo de apoyo o fin asistencial a las personas. Por esa razón, cualquier funcionario público que se apropie para sí mismo o para otra persona, ¿no? En beneficio de algún familiar, por ejemplo, bienes, efectos, valores, lo que haya sido dado para su administración o custodia, va a ser sancionado con una pena de 8 a 12 años si esos bienes, además, tienen un fin asistencial o de apoyo social. Entonces, ese es el delito de peculado, que es uno que está previsto en nuestro Código Penal, que es uno de los delitos que le sería aplicable a todos esos funcionarios. Pero si además, ¿no?, el funcionario a los bienes le da una finalidad distinta, una aplicación diferente, ¿no?, al fin asistencial para el que estaba previsto, ahí la pena también va de 3 a 8 años. Y aquí mucha atención, porque estos bienes, este dinero, está siendo dado no para hacer campaña política. Es algo muy importante que todos tienen que entender. No es, se lo doy a mis allegados, se lo doy al que va a votar por mí en una reelección, se lo doy al que se afina al partido, no. Se lo doy al que lo necesita. Lamentablemente, doctora Chan, a todos los peruanos que nos están escuchando, nos duele muchísimo que en nuestra historia reciente, por ejemplo, en el terremoto de Pisco, también hubo funcionarios inescrupulosos, indolentes, que traficaron con las donaciones y se supo después y están cumpliendo condena. En este caso, no nos vamos a desmarcar de funcionarios indolentes. Nosotros los tenemos que auditar, vigilar y denunciar. Le ruego que permanezca en línea porque es momento de hacer una pausa y ampliar más este tema. También quisiéramos saber qué pasa con ese paciente que ha sido diagnosticado, ¿no?, de coronavirus, ha dado positivo y se va a la calle y contagia a otros. ¿Podría ser sancionado? Regresamos con usted, doctora Chan. Seguimos en Encendidos, 10 y 35 de la mañana. Esto es RPP, confianza por todos los medios. Soy Mauricio Fernandini y estoy conversando con la doctora Chan, quien nos está dando alcances de nuestro marco legal para aquellos alcaldes que ahora tienen una grandísima responsabilidad. Distribuir los donativos, la ayuda de manera justa y equitativa a todos y cada uno de los habitantes de su distrito. Nos preocupa mucho porque ya estamos recibiendo llamadas por el rotafono de alcaldes que han dicho, bueno, le voy a dar a los que votaron por mí, los que no votaron por mí no reciben nada. Eso, pero, ¿cómo se le ocurrió? O sea, es algo que ni siquiera debería asomar en, no sé, en la fantasía de nadie, ¿no? Pero ha ocurrido, ha sido real y hemos dado con ese alcalde y se hizo la enmienda del caso, ¿no? Pero revisábamos también con la doctora Chan que lamentablemente en tragedias en nuestra historia, como en el terremoto de Pisco, surgieron funcionarios indolentes e inescrupulosos. O también mencioné algo que no tiene nada que ver con el delito, sino como que había que guardar las formas. Me refiero puntualmente a la historia del alcalde de Barranco. Te dan donativos, quien te los dé, tu tía, tu primo, tu vecino, tu amigo, haces acopio de eso en un lugar que no sea tu casa, es mucho mejor, ¿no? No estamos diciendo de que ha habido un mal manejo de los donativos, no, no nos consta, ¿no? Pero sí, en este caso, hay que siempre ser neutrales como autoridades y ya no se trata de que le dan a un ciudadano anónimo donativos, sino a una autoridad le están dando donativos y tienen que manejarse con el rigor y con la transparencia y con la responsabilidad que amerita el momento que estamos viviendo. Doctora Chan, estamos con usted de nuevo. Así es, definitivamente, ¿no? Esto tienen que entenderlo todas las autoridades, porque los donativos que reciben para repartir en la población no pueden tener fines políticos. Incluso ha habido casos de personas que ponen hasta el nombre del partido, pegan el nombre del partido con stickers en los productos que entregan. Eso no está permitido. E implica darle a ese bien, darle a ese objeto que fue dado para beneficio a la población una utilidad política, que no solamente es reprochable éticamente, sino también sancionada penalmente con penas que van, en el caso del peculado, hasta los 12 años, más inhabilitación en el cargo, y en el caso del delito de malversación de fondos, hasta los 8 años, también con inhabilitación. Bien, estamos también, Romy, con Paul Pérez, que tiene una pregunta para ti. Sí, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Doctora, ¿y bajo qué criterios, digamos, qué criterios debe tomar el alcalde o cualquier autoridad municipal para brindar las donaciones o las canastas que les han sido asignadas? Bueno, lo primero que tiene que atender es que realmente se traten de personas que necesitan ese apoyo, ¿no? Un poco la idea, esa transferencia que ha hecho el Ejecutivo es justamente poder apoyar a quienes no tienen acceso a poder comprar recursos de primera necesidad. Por eso también es muy importante que las canastas que se entreguen estén realmente conformadas por productos de primera necesidad. Y ahí hay que también tener mucho ojito con los proveedores a los que se contrate. Porque si es que se contrata una empresa donde el interés no es armar una canasta que satisfaga las necesidades básicas, sino básicamente beneficiarse con algún tipo de concertación con el particular a cambio de algún tipo de coima para el funcionario, también habrán allí delitos, que será el delito de colusión, que se sanciona con una pena de hasta 15 años. Entonces, por eso es que el Ejecutivo decía que era muy importante que la Contraloría pudiera realizar una fiscalización. Porque lamentablemente... Sí, 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 doctora, sí. Sí, porque lamentablemente siempre nuestra historia nos ha dicho que en este tipo de emergencias muchos funcionarios públicos se aprovechan y es bien difícil controlar el destino de los fondos, ¿no? ¿Y a dónde debe acudir esa gran cantidad de personas que tiene la intención, porque puede hacerlo, de donar a otras personas que, digamos, lo necesitan? ¿A dónde deben acudir si no es a una autoridad? Bueno, el que desee donar puede hacerlo de diferentes formas, no solamente a través de los municipios. Hay ONGs también que hemos visto, que han iniciado campañas para apoyar a la población que más lo necesita, ¿no? Entonces, allí no es necesariamente a través del municipio que todo se debe canalizar. Incluso tengo entendido que cadenas de supermercados han venido donando también, a través de sus ONGs, ¿no?, a trabajadores de las municipalidades que dan el servicio de limpieza. Entonces, hay muchas vías. No todo tiene que canalizarse por la municipalidad. Doctora Chan, yo quería tocar otro tema, preocupante, por cierto, porque es inminente, y nadie lo va a negar, que la estadística de pacientes positivos va a subir. No hay forma que por ahora disminuya. Se van a hacer cada vez más pruebas y el número de peruanos que arrojen positivo va a ser mayor. Dentro de este universo de peruanos que ya pasaron por la prueba del COVID-19 y han dado positivo, hay algunos que, a pesar de dar positivo, son asintomáticos, se sienten bien y salen a la calle. No sé si usted ha visto, doctora, las fotografías que circulan en redes y también en algunos diarios impresas en primera plana del hacinamiento en mercados, por ejemplo, de San Juan del Urigancho. ¿Qué pasa con este peruano que, teniendo su certificado de positivo, vamos a suponer, el día 2, sale a la calle el día 3, 4, 5, y es intervenido? La policía busca el DNI y se sabe que es positivo. ¿Qué le depara a ese peruano que está finalmente contagiando deliberadamente a otros peruanos por su irresponsabilidad? Bueno, ahí sí la norma penal es muy dura. ¿Por qué? Porque hablamos de personas que saben que tienen enfermedad, que saben que están contagiando y que saben que además pueden causar muertes en otras personas que son poblaciones vulnerables. Ahí la pena va hasta los 20 años de cárcel si es que las personas contagiadas sufren algún tipo de lesión grave o fallecen. Entonces, no es un juego, y ojo que en estos casos la policía debería detener por un delito de flagrancia, que es el delito de propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa, y no dejar ir a la persona. O sea, ya no es el clásico caso de va un momento a la comisaría, se le inscribe en el registro y luego se manda a todo el Ministerio Público. En esos casos ya no puede esperar la intervención. Hay que buscar, pues, ver en dónde se le coloca. Ese es, creo, el problema que está teniendo la policía, un tema de infraestructura. Pero esa persona no puede salir porque no va a hacer caso. Y ya estamos hablando de un delito de flagrancia que cuando se recupere le puede costar cumplir una pena efectiva, porque como les decía, la pena es de 10 a 20 años de cárcel si además contagia a alguien que resulta herido o que fallece. Y la evidencia queda registrada en el archivo del Ministerio de Salud. Ellos llevan un registro de todos los peruanos con DNI que han dado positivo en la prueba. Insisto, algunos de ellos, y ahí es una línea que todos cruzan. No se sienten mal, no tienen la fiebre, no tienen el dolor de cabeza, no tienen moco, no tienen dolor de garganta, no tienen nada. Y en esa condición de no sentir nada, a pesar que los han mandado a cuarentena, se van al mercado o se van a donde irresponsablemente quieren. La policía los para, ven el DNI que es un paciente con positivo y advertidos están, lo está diciendo una abogada penalista basándose en el Código Penal de 1991 en el capítulo 3, los que hablan de la salud pública, contaminación y propagación. Entonces, 20 años es la pena, ¿no, doctora? Así es, de 10 a 20 años, y hablamos del artículo 289 del Código Penal en específico, ¿no? Y, ojo, si no contagian a nadie, que muchos piensan, no, pero yo voy a tener cuidado y no contagio a nadie. Bueno, igual hay una sanción, porque están saliendo, sabiendo que pueden propagar y contagiar la enfermedad. La sanción es menor, pero igual va de 3 a 10 años de cárcel. No es poca cosa. Eso es bien importante, doctora, remarcarlo ahora, y no solo finalmente inhibirse de salir porque hay un código redactado, vigente desde 1991 que podría mandar los presos, sino porque han tomado conciencia que pueden matar a alguien, a una población vulnerable que está finalmente yendo dentro de la ley a comprar sus víveres o que está yendo a su control, se cruza con esta persona, se lo pasa en segundos y acabó con la vida de esa persona. Entonces, yo sí creo que en este momento es bueno recordar el marco legal, pero hay algo mucho más trascendente, que es la disciplina, la responsabilidad, la solidaridad que tenemos que poner en marcha más allá de nuestras leyes. Así es, exactamente. No es nada más que la norma lo diga, es que hay que tomar conciencia de que podemos matar a cuántas personas. Esa es una enfermedad muy contagiosa y que lamentablemente no se puede controlar, no tiene cura. No se ve, no es perceptible, el paciente no tiene ningún deterioro físico, no siente nada y así es como van multiplicándose los positivos. Todos lo estamos viendo en Europa, en Estados Unidos y en el mundo entero. Doctora, le agradezco profundamente que haya sido tan ilustrativa, tan directa, en recordarnos que le deparan a las autoridades inescrupulosas que cometen delitos en medio de esta situación de emergencia y a los pacientes que desacaten, siendo positivos, el aislamiento. Gracias, doctora Chan. Hasta una próxima oportunidad. A ustedes, un abrazo. Otro. Regresamos con más en Encendidos.